Saludos amigos, en este video voy a mostrar como hice para destapar un modem de Canteve, Canteve es la empresa de telefonía de Venezuela, aunque tiene otros rumbo como internet y televisión, pero bueno, este es el modem que venden ellos, bueno este es uno de los modelos del modem, que venden ellos, cuando uno compra el servicio de internet, bueno aquí esto ya se rompió un poco, pero eso no es lo que me importa mucho, y bueno en estos días estaba viendo que este botón de acá, el encendido no estaba, y resulta que me di cuenta que estaba adentro, y entonces por eso me dispuse a destaparlo, y bueno tal vez la motivación de otras personas sea otra, porque no lo está funcionando y quieren cambiarle algún componente, pero bueno en mi caso fue esto, entonces yo estuve viendo que aquí en la parte trasera tiene un par de tornillos, entonces bueno con un destornillador de estrías, aquí está, ya no va a estar, estos tornillos están apretados, que yo los medio saque aquí, ok, y pensé, cuando estaba intentando separar esta parte de la carcasa, de esta parte de la carcasa, entonces sentí mucha presión acá, y yo pensé que había otro tornillo uniendo las dos partes, y buscando por aquí pensé que aquí había otro, en esta parte de acá, porque empezó a tocar, y ahí se hundía un poco esta carcomanía, de hecho hasta la rompí un poco, le tomé una fotografía, porque aquí hay información importante sobre el módem, le tomé una fotografía del almacén, y con el destornillador, le quitó un poco para descubrir, pensando que estaba un tornillo, ahí no hay tornillo, entonces esa es parte de lo que le quiero decir, no abran eso porque ahí no van a encontrar tornillos, ¿está bien? este, bueno, la forma que encontré fue lo siguiente, esto que está acá, esta parte y esta parte, se pueden separar, basta con usar un destornillador plano, un destornillador plano, desarmador, llaman en otros países, por acá en Latinoamérica y en España, me parece también, pero bueno, aquí está un destornillador plano, y por esta parte hay unos salientes, como unas pestañitas, entonces basta con meter el destornillador entre las dos piezas, y hacerle presión un poco, la cuestión es que, hacer este movimiento de aquí, para acá, ¿sí? para que se salga, la pieza que sostiene una a la otra vez, entonces venimos acá, le damos, y ahí ya salió una parte, ¿ves? y ahora el resto es más fácil, porque le damos para acá, y ahí tenemos, ya salió casi todo, ahí ya salió todo, y podemos entonces, en el caso particular, lo que me tocó fue, colocarle esto acá, simplemente lo coloqué, estaba por pegarlo, este botoncito, pero bueno, sin pegarlo también funciona, y en este momentico, no tenía, no tenía, el pegamento, pero bueno, esto es, de todas maneras, si a alguien se le, le sucede, que tiene que, cambiar alguno de estos componentes, normalmente estos capacitors, si ya están, si están malos, se ponen, como gordos, inflados, pero bueno, yo, ese no es mi tema, el tema era, de cómo destapar, y decirles, que no cometan el error que yo cometí, de romper esa calcomanía, pensando que allí va a estar la, el otro tornillo, no hace falta, no tiene otro tornillo, entonces bueno, es tan fácil, fíjense, vamos a ver aquí, el saliente, aquí está, fíjense, este saliente que tiene acá, vamos a ver si lo vemos, desde otro ángulo, aquí tal vez se puede ver, aquí están, son como unos tipos de cierre, que tienen allí, tiene cuatro, pues lo que, lo que basta es, meter el destornillador, plano para acá, y hacerle este movimiento, para separar esto, en esta dirección, igual está para acá, una vez que sale el primero, una vez que sale el primero, los demás salen muy fácilmente, es lo más difícil de ver, entonces bueno, eso era lo que le tenía, luego armar es simplemente, tan fácil como colocar eso allí, y listo, en el caso mío, lo voy a armar, pero con esto, hacia abajo, bueno, eso era todo lo que quería comentarles, primera vez que hago un video de esto, me pareció, bueno compartirlo, porque, bueno, tuve ese pequeño escollo por allí, y si alguien, lo tiene, bueno, ojalá le sirva, normalmente, los últimos videos que he estado subiendo, son de diseño, 3D, utilizando FreeCAD, y bueno, los invito a que, a que le echen un vistazo a mi canal, y que busquen las listas de reproducción, en todo caso, si les gustó este video, los invito a que le den like, si no les gustó, bueno, colóquenle, le den like, compartan también, y, bueno, denle la campanita, porque estoy subiendo videos, sobre todo, de diseño 3D, entonces, eso es todo, hasta el próximo, hasta un próximo video, y bueno, pasen la vieja, saludos.